Bueno, primero saludarlos, espero que estén muy bien, soy Mariel de Opinidad Informática y nos está acompañando José, mi compañera. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario durante el webinar, lo puede ir poniendo en la parte de Q&A y ella nos va a hacer el favor de irlo leyendo. Si podemos, lo contestamos en vivo y si no, posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y esta es parte dos de un webinar que ya empezamos. El webinar lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Va a ser una serie de varios webinars para lograr como un exterior increíble. Sabemos que Vray se caracteriza por ser un software de altísima calidad y esta calidad, bueno, viene de la mano pues con una inversión de tiempo, ¿no? Entonces, no es en una sentada hacer un render increíble, sino si se puede hacer. Hay muchas estrategias para hacer renders rápidos, pero para llegar a estos renders que venden sin tener que construir, pues hay que aplicarle un poquito de tiempo, ¿no? Y además es muy divertido. Entonces, bueno, esta es la parte dos y vamos a seguir haciendo un poquito más de sesiones para mostrar cómo llegar a un gran resultado en un reter exterior. Entonces, voy a compartirles el videíto. de cómo lo hice y bueno, más o menos donde nos quedamos la vez pasada, yo lo que hice fue agregar un poco de materiales, agregué el material de piedra en la casa en general y borré el pasto. Entonces, les voy a enseñar cómo hacer pasto. Tenemos un pasto súper, o sea, tenemos un material literalmente plano y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el pasto. Entonces, bueno, cambié también la losa y le puse un material de cosmos. Ahorita vamos a ver igual cómo se ponen. Y para el pasto lo que hice fue, hice un rectángulo no tan grande porque acuérdense que esto va a pesar porque va a ser forma de pasto y pues lo que no se ve no vale la pena que pese. Y le puse una profundidad. Después lo hice grupo y lo escaleé un poquito para que llegara a la parte de atrás y después lo moví hacia abajo. Y más o menos me fui fijando que estuviera como al nivel de mi pasillo y regresé a mi escena. Entonces, si yo ahorita le doy render, perdón, le puse este seleccionado, le puse el botón de fur, les voy a poner pausa tantito para contarles esto. Este botón de fur lo van a encontrar en los V-Ray Objects, literal, seleccionan el botón y seleccionan el grupo en el que lo quieren aplicar y les va a abrir esto, una geometría que se llama fur. Y aquí están todos los parámetros en donde ustedes pueden, por ejemplo, ponerle más o menos pasto, pueden cambiar la gravedad, qué tan hacia arriba, qué tan hacia abajo esté, el nivel de detalle, si varían mucho, si no varían mucho, cuántos son. Por efectos prácticos de que esto es un webinar corto, yo lo dejé por default. Si ustedes le van moviendo, mientras más calidad le pongan o más pasto le pongan, pues va a estar un poco más lento a, digamos, el render. Ahí le di play, van a ver que toma unos segundos más, normalmente no es tan rápido como cuando no tiene esta geometría, porque acuérdense que V-Ray trabaja con softwares de renderizado que van leyendo todos los rebotes de la luz. Entonces, pues cada uno de nuestros pastos va a tener un rebote de luz, y entonces, bueno, esa es la razón por la que es una geometría que es más tardada. Ahora, es importante, yo me estoy refiriendo como pasto, pero vean, es una geometría, ahorita se va a apreciar un poco más, que ya tiene esta textura de pelo y ahorita, por ejemplo, la tengo en blanco. Si ustedes tienen un tapete, una alfombra, algo que le quieran poner pelo, pues también les funciona esta misma textura, ¿no? Este mismo fur o pelaje, ¿no? Yo lo que hice fue agregarle ya una vez ya puesto la textura del pasto, ya sea que agarres a lo mejor alguna que tengas de SketchUp o que descargues, yo esta la descargué de Cosmos, y tengo por aquí la de SketchUp también puesta. A mí me gusta más cómo se veía la de Cosmos, entonces fue la que apliqué a la selección, y como tal nos va a respetar toda la geometría que tenemos hecha, y nos va a poner la geometría en base a esta textura que acabamos de crear. Vamos a darle unos segundos en lo que va calculando todos los recorridos de la luz y eso, y van a ver cómo de manera muy fácil nos va a mostrar ya nuestro pasto como muy realista. Es fácil de hacer, sin embargo, toma tiempo para renderizar. Yo lo que les recomiendo es que al principio está bien, configúrenlo, pero luego apáguenlo, pongan en una capa que no se vea, y cuando ya hayamos configurado todo lo demás, vuélvanlo a encender, porque si cada vez que queremos renderizar, por ejemplo, ver cómo quedó un material, o no sé, y cada vez tiene que calcular el pasto, pues es mucho más tardado. Pero ahora ya vean la diferencia de cómo se ve, cómo se ven las plantas que pusimos la vez pasada, que antes parecieron que estaban como que puestas sobre el objeto, ahorita forman parte de... Obviamente, como les digo, yo dejé un nivel básico de hierba, ustedes pueden subirle más, más calidad, más cantidad, todo. Y, este, lo que voy a hacer, o lo que hice fue ponerle un poco más de árboles a las partes a donde se ve con mi cámara. Como les dije, hay que ser como muy ahorrativos en este sentido de pensar que esto toma recursos de la computadora porque son objetos de alta calidad y que son pesados. Entonces, hay que aprender cómo a... Si no podemos tener todo lleno de pasto, pues vamos a disfrazar las partes en las que se vea, por ejemplo, el fondo blanco, ¿no? Entonces, fue lo que hice con los mismos árboles que ya habíamos puesto en la sesión pasada. Fui colocándolos para que taparan un poco la diferencia entre el pasto y el vacío. también quería cambiar algunos materiales como lo hicimos con los materiales de la losa y de los muros. Entonces, lo que hice fue descargar, por ejemplo, material de madera. Entonces, ahí busqué madera y, bueno, te salen todas las opciones. Me gustó esta y también me gustaron mucho los troncos. Entonces, ahí la importé dos veces. No sé si si la había importado o no. Y descargué estos troncos que me gustaron mucho y los agregué directamente al modelo. Los puse abajo de la ventana siento que fue como un toque como muy hogareño lindo. Después, para cambiar el material lo que hice fue con el gotero me fui a mi parte de materiales con el gotero seleccioné el material que quería cambiar que es la madera eliminé como mi búsqueda identifiqué la madera que queríamos ahí yo me equivoqué no me seleccionó la madera me seleccionó otro material entonces tuve que volver a hacer lo mismo nada más fíjense justamente a dónde está su gotero apuntando porque el mío estoy segura que apuntaba como una línea o algo así y el material era material en negro entonces nada más ojo con qué material están seleccionando y aquí van a ver con el goterito regresé ahí ya me seleccionó la madera y seleccioné todos los objetos en la escena que tuvieron ese material y luego me fui al material que descargamos que es esta madera y le di clic derecho y apliqué todos estos materiales a la selección que teníamos puesta esto toma unos segunditos en lo que lo va aplicando y ahí ya está aplicado podemos cambiarle el tamaño a que el tamaño la posición el color tenemos webinars sobre sobre materiales que les recomiendo si ustedes no saben cómo colocarlos editarlos guardarlos etcétera les recomiendo que vayan a nuestro canal de youtube y los revisen porque tenemos como muchísima información entonces este es los troncos ahí se ven la nueva madera me gusta mucho cómo se ve y creo que un punto en el que podía también agregarle una mejora serían las ventanas un poco más brillantes las sentí un poco opacas como de modelo 3D entonces fui a editar directamente el material es el mismo proceso con el cuentagotas ah bueno pinté esa superficie que le faltaba esa estaba se había quedado en blanco la pinté con la misma piedra de lo demás seleccionándola y vean la diferencia y también antes de lo de las ventanas bueno quise poner por ejemplo siento que el pasillo se ve repetitivo el material hay una estrategia para cambiar cómo se repite el material adentro de Virrey por hacer este webinar corto no pudimos mostrar esta estrategia pero a mí me gusta agregar elementos que rompan también con esta repetición que pueden ser humanos que pueden ser cosas no sé objetos que que rompan como la superficie lisa completa ¿no? aquí les hablo de lo del vidrio que les estaba contando es un vidrio que ya venía por default del modelo que descargué le puse editar en Virrey y vamos a ir viendo los cambios mientras los vamos haciendo con nuestra o renderizado en tiempo real le puse más reflexión le puse un poquito menos de color estuve jugando un poquito con esa parte después la refracción acuérdense que es la posibilidad que tienen los materiales de pasar la luz entonces mientras más refractivos son pues más transparentes son entonces le puse más refracción y se vio muy bien y de ahí le cambié el color de la neblina habrá ojo que si le cambian el color a la neblina como yo lo hice completo se les puede poner todo negro entonces por eso le fui editando le fui cambiando un poquito para que no se viera completamente negro pero si quería que se viera un poquito más oscuro este entonces más o menos ahí se ve otro parámetro que quería cambiar era hay un parámetro que es el IOR que es un parámetro que usan los metales para hacer objetos metal es que parezcan metálicos y tenemos la reflexión de IOR y el IOR como tal si lo subimos mucho nos va a ser un metal a mí me gusta muchas veces usarlo como muy muy bajito nada más para que tenga este efecto como como de profundidad siento que da que se ve como muy bien en nuestro relé entonces vean las ventanas hacen una diferencia muy grande entre que parezca un modelo 3D algo plano a que si se vea que hay pasando cosas diferentes adentro del espacio entonces es muy importante eso a mí me gusta o amueblar bien el espacio o tener unas ventanas que reflejen el exterior para que no se vea como una maqueta que está vacía de ahí les digo que quería agregar a una persona para que rompiera un poco la la repetición de mi pasillo entonces me fui a los modelos 3D me fui a las personas y agregué personas caminando se me atojaba como hay que pensar un poco qué es lo que estamos queriendo reflejar esto es como una casa de campo como muy familiar entonces bueno se me ocurrió a esta señora y a esta niña que van como llegando de compras y finalmente ya las descargué las puse por aquí y las las roté para que parezca que van como llegando y no saliendo y también las moví más hacia adelante para que estén justo donde se ve muy repetitivo mi material justo donde me rompe un poco y le di escala menos 1 para voltearlas las eché para atrás y vean como automáticamente te rompe digo no tienen que ser personas hay mucha gente que no les gusta poner escalas humanas en sus renders y eso está bien pero ya sea acortar la escena o usar esta herramienta que vamos a explorar más adelante que es para romper este patrón repetitivo pero sí poner alguna estrategia de de rompimiento de texturas porque la repetición lo hace ver muy muy perfecto muy renders entonces bueno me gustó como quedó ahí para esta sesión pues ya íbamos como cerrando hice algunos cambios por ejemplo en cómo se ve en postproducción le agregué una una capa de exposición a donde le puse un poco más de luz le subí un poco el contraste me gusta jugar mucho con contraste a mí y más en las exteriores le puse curvas y en las curvas van a poder ver como la diferencia entre las luces las sombras los colores me gustó algo como saturado que tuviera mucho brillo y sí sentí que la sombra la primera sombra está como muy oscura pero es algo que podemos ir como que perfeccionando mientras vamos terminando el render ¿no? en los siguientes webinars ahí estos valores de hue y saturation los uso con muchísimo cuidado siempre pongo muy muy poquito para que no me cambien la imagen que tengo ya prediseñada y listo eso fue todo lo que hice esta es la parte 2 de renders exteriores en Vray y estén listos para parte 3 también vamos a regresar aquí a la presentación no sé si alguien tiene algún comentario alguna pregunta ahorita es el momento como para ir haciéndolas para comentar también que está Vera mi compañera de ventas mientras les voy contando nuestra página de internet es facebook facebook.com este barra Vray LA nuestro canal de youtube es of your informática aquí subimos este webinar el pasado que he estado referenciando todos los que subimos y también de todas las marcas que representamos entonces si usted está buscando una marca de modelado de 3D para complementar con su Vray bueno en nuestro canal de youtube van a encontrar diferentes opciones y el instagram es instagram.com guión B de Vray guión bajo rey punto LA ahora sí Vera ¿cómo estás? gracias por acompañarnos hola buenas tardes a todos buenas tardes Mari bueno muchas gracias muy buenos los resultados que podemos ver y los trabajos que se pueden obtener con Vray además de todos los medios de comunicación que recién acabas de detallar en el chat también les dejo mi correo directo en caso de que tengan consultas preguntas sobre los distintos licenciamientos para poder ayudarlos y acercarles una cotización y bueno también comentarles que además de los licenciamientos brindamos capacitaciones las brinda a Mari así que también nos pueden estar consultando para poder coordinar una reunión comentarles la modalidad y bueno cualquier consulta que tengan poder ayudarlos así que muchísimas gracias gracias Vera igual invitarlos a que todos los viernes hora de México de 11 a 1 de la tarde tenemos Open Mind Sessions que son sesiones gratuitas de asesoría que duran 15 minutos de todos los programas que manejo yo porque yo soy la que llevo la consultoría entonces si a ustedes les interesa pueden estar pendientes del canal de YouTube mañana a esa hora es hora central o pueden también escribir un correo de venta si ellos les hacen llegar el link y ahí van a poder preguntar lo que necesiten de sus proyectos pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias José gracias Vera espero que estén muy bien y nos vemos el próximo mes con otro webinar bueno muchas gracias allí estaremos mañana para ver la demo y todos los todos los productos que nos presenten así que bueno muchas gracias buenas tardes a todos hasta luego chau chau